En el año 2000, el 9 de junio, sufrí una grave accidente por un borracho que me pegó en la puerta del carro mío y me mandó contra un poste. Yo tuve un Lefort 3 que perdí todos los huesos de mi cara, tuve 1.600 fracturas en mi organismo, estuve 8 meses y medio en cuidado intensivo, estuve 2 años y medio hospitalizada desde entonces por el Seguro Social y a raíz de que empezó Salucón, Café, Salud y Medivás, estas tres entidades que son una misma, ellos me han hecho 108 cirugías, hace un mes me hicieron unos implantes psicomáticos que usted los acaba de ver, se los muestro, me disculpa que no me hablo bien en ese momento porque soy desventada por eso, y ellos giraron 107 mil pesos a la IPS para que el doctor Navarro me hiciera 207 millones de pesos para que me pudieran hacer mis implantes psicomáticos, hacerme la rehabilitación oral y colocarme un ojo biónico y reconstruirme la cara, porque usted me ha visto que yo soy una persona discapacitada a raíz del accidente. Entonces, caso como el mío no es único, Rubén, si usted viera en la IPS como tenemos casos como el mío, que han tenido que girar millones de pesos para poder que las personas estén bien.